¿Raquel? Pues, no sé. Hace un momento la vi por ahí. ¿Con su hermana? Pues, creo que sí. ¿Y Max? Ya se fue. ¿Me permiten? ¿Tiene una cómoda? No sabe. Tu papá no tarda en llegar. Yo no quiero ir al extranjero. Mientras más lejos estés, Antonio, mucho mejor. ¿Pero cómo vamos a vivir? En otro país no podremos trabajar, ¿entiendes? No te preocupes, yo tengo el dinero suficiente. No, yo no puedo aceptar que tú nos mantengas, ¿por qué? ¿Ah, no? Entonces, Antonio sí, de mí no. Ve por tu hermanita. Ay, si Antonio vuelve que... No te preocupes, maora lo tiene muy entretenido. Ven. Yo te quiero de verdad y estoy enamorada de ti. Yo también te quiero. Pero... Pero la quieres más a ella, ¿no? Es eso. Y entonces, ¿por qué te casaste? Tuviste que hacerlo. Te esperan un hijo tuyo. No, entre Raquel y yo hay un... Un trato que tal vez dentro de pronto termine. ¿Te vas a divorciar? Puede ser. No, pero ¿cuándo? No lo sé, todo depende... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Esos son asuntos muy personales que no te puedo decir. ¿A ver dónde te metiste? Tu papá ya llegó. Está afuera esperándonos en el coche. Pues... Pues vámonos ya. Oye, pero no podemos irnos todo el viaje con esta ropa. ¡Se va a estropear! ¡Vámonos ya! ¿Rachel? Pues no sé. Hace un momento la vi por ahí. ¿Con su hermana? Pues... Creo que sí. ¿Y Max? Ya se fue. ¿Regresó la señora? No lo sé, señor. No me he fijado. ¡Raquel! No la vírgula. ¿JCamino? No me he fijado. Señor Samaniego Señor Samaniego Marcelino, la señora Raquel no ha regresado No señor ¿Y Max? Tampoco ha llegado ¿El padre de la señora Raquel salió? Sí, salió señor ¿Cuándo? Hace como una hora ¿Iba solo? Sí, dijo que iba al centro ¿Llevaba alguna maleta? Maleta, maleta no, pero un bulto pequeño ¿Ya pediste el desayuno? ¡Voy! ¿Dormiste bien? No Bueno, en un rato iremos a comprar algo de ropa y después sacaremos los pasaportes Creo que lo peor ya pasó Max, ¿podemos pedir que nos sirvan el desayuno aquí? Sí, pide lo que quieras En un rato nos vemos ¿Estás segura que Antonio estaba sospechando algo? Pues ya lo sabe, yo misma se lo dije ¿Tú? ¿Pero por qué? Porque ya lo había descubierto Se lo reclamó a Maxi Y el tercer por supuesto lo negó Pero después cuando me lo dijo a mí Pues... Ay, no sé Te conté todo, Marta ¿Pero por qué lo hiciste? Porque no me quedaba otro remedio Además porque estaba cansada de fingir todo el tiempo ¿Y cuándo fue eso? Pues hace unos días ¿Entonces por qué no nos metió a la cárcel? Porque no quiere escándalos Y no desea hacer sufrir a la mamá de Maximiliano tampoco La quiere mucho ¿Él te lo dijo? Pues claro ¿Entonces nunca nos va a denunciar? Él me dijo que no ¿Y cuándo pensaba corrernos? La verdad es que no lo sé Quería que siguiéramos fingiendo que estábamos casados ¿Y por qué demonios nos escapamos si no había ningún problema? Bueno, no había problemas para ti Pero para mí sí Si tú te das cuenta de lo que pretendía ¿Por qué crees que tantos regalos y tantas cosas Que me invitaba a cenar y todo eso? Porque quería aprovecharse de mí Es más, me lo dijo Me lo dijo descaradamente ¿Te dijo que quería? Pues sí ¿Pero eso quiere decir que le gustas? Que le gusto como para qué Para un rato Para desquitarse de alguna manera de Maximiliano Y... No, no Yo no quiero ser el pasatiempo de nadie ¿Y quién te dice que no se vaya a enamorar de ti? Ay, sí ¿Cómo no? Raquel, por Dios No seas tan tonta Tenías todo Y aún suponiendo que no se fueran a enamorar Más adelante podrían separarse Y divorciarse Al fin que él no quiere escándalos Pero pues te daría una buena pensión Tendrías dinero Tú no sabes lo que es la decencia, ¿verdad? Y tú eres una mojigata pesada Y llena de complejos ¿Sabes qué? Que estás loca y me voy a bañar Sí, vete a bañarla Loca eres tú ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pesada! ¿Qué vamos a hacer en Estados Unidos? A ti te va a mantener Maximiliano Sí, pero mi papá y yo, ¿qué? Nos meteríamos a trabajar de braceros, tú Señorita, quiero hablar a Acapulco Con el señor Antonio Lombardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!